Incluso en tiempos oscuros, hay luz. Porque, incluso cuando una sequía, un campo inundado, o un animal enfermo, amenazan desastres, si la gente recibe el apoyo que necesita, encontrará un camino para sobrevivir. Alimentarse y construir futuros de paz. Los tiempos oscuros llegan, pero nosotros creemos que la resiliencia es la esencia de la naturaleza humana. Salvar los medios de vida, salva vidas.